En el marco del convenio empezamos a hacer todos los arreglos convenientes a lo que es el sistema de seguridad. La Secretaría de Trabajo vino y hizo una inspección, pasó un informe y a partir de la Secretaría de Coordinación Técnica se empiezan a hacer los avances, tanto de lo que es en electricidad, plomería, la limpieza del patio y bueno, poniendo en condiciones para tratar de llegar lo más rápido posible a tener la casa brochero disponible para empezar con los talleres de la Universidad Barreal. ¿Se van a dictar qué talleres acá? Bueno, todavía no están definidos, pero los que se dictaron el año pasado fueron Circo Integral, que es de piso, panadería y pastelería, diseño de indumentaria y corte y confección, entre algunos otros que intervenimos en algunas clases. Y este año la idea es extender y que bueno, tratar de hacer una coordinación que la mayoría de los talleres se pueda dictar en este lugar, para eso lo estamos armando. Es un lugar más de inserción de la Universidad Barreal en el territorio, tanto como lo es el Centro Cultural Alberdi, Vecinal Agustina y cualquiera de los otros lugares en los que trabajamos. Lo que sí estamos tratando es tener una identificación, un lugar donde la gente se pueda dirigir y bueno, ya habrán visto que hay lugares para hacer oficinas, así que bueno, vamos a tratar de armar una oficina, cosa de poder hacer las inscripciones acá y tratar de centralizar la mayor parte de la información en este lugar. Por hoy estaríamos iniciando los talleres en mayo. Este o no esté ya el cura brochero, lo vamos a iniciar sí o sí en mayo y bueno, después nos iremos adaptando en caso de que no esté terminado este lugar con las otras sedes que firmaron convenios con nosotros.